Ah, ok. No entendí quien llegó y le voy a preguntar el dato de los requisitos que le pidieron a él y así te tengo mejor información, porque yo diré lo que yo me acuerdo. No, tranquila, no, tiene falta. Pero le está teniendo un video de una vez más.